El tema del robo de los tapas de las alcantarillas se viene denunciando en nuestro país a nivel público y a través de los medios de comunicación desde el año 2004, desde los 2000, desde antes. Tenemos más de 20 años denunciando lo mismo, hablando del robo masivo de las tapas de los alcantarillados, de los accidentes que provoca la sustracción de las tapas de los alcantarillados, de las vidas que se han perdido, de los accidentes que han ocasionado, del peligro que genera el robo, la sustracción de este bien público. Estamos hablando que en 2004 y hasta el 2012, en República Dominicana se incrementó el hacer, enviar y fundir este metal proveniente en gran parte de ese acto ilícito, de personas, de irresponsables, de especiales que se dedican a robar estos tapas, estos hidrantes. Y eso es todo un negocio, tanto para el que se las roba como para el que las compra y las funde para exportación. paralelo a este tema, y precisamente en la semana pasada, también estaban algunas empresas de telecomunicaciones al grito porque también se están robando los cables, que viene a formar parte de este mismo entramado, de que lo roban para ser fundido y exportado. Que luego de que es fundido, tanto el metal como el cobre, en este caso, no hay forma de cómo dársele seguimiento. a las autoridades, tanto la alcaldía de la República Dominicana se ha mantenido tapando esos hoyos que se dan en las principales vías de nuestra República Dominicana, la John F. Kennedy, la Winston Churchill, la Abraham Lincoln. El quinto centenario, durante un tiempo no había uno solo. Transitar por el quinto centenario era similar al suicidio prácticamente, tanto en las avenidas como las cometidas que habían en las aceras. Y ni decir de cuando llueve. Cuando llueve, en los lugares donde no existen, donde no están las tapas de estas alcantarillas, se convierte en todo un río. Cuando llueve, usted no la ve. Cuando es de noche, no se ven. Cuando estés en las aceras, imagínate las personas no videntes o con algún tipo de discapacidad que no tienen la forma de cómo esquivarla o que tienen que salir a las calles con miedo. Uno de los casos más recientes fue de una niña en uno de los sectores populosos de este país que se cayó en un hoyo donde faltaba una tapa, un hidrante. Imagínate la angustia de esa mujer. Suerte que vino un jovencito y de una manera rápida y veloz se lanzó al hoyo sin pensarlo y pudo rescatar a la niña con miedo, según lo que él decía, a encontrarse con algo, con lo que él no pudiera. Estamos hablando que en el país, que en este país, para tú transitar, tienes que tener la debida precaución para no que se te explote una goma en un hoyo de esos, para que no se te vaya un muchachito o un envejeciente. Que en este país los hoyos, los comunitarios, la gente de la zona tienen que ponerle palos, ramas, cajas. Que cuando el Estado no tiene los fondos suficientes para poder taparlo, te la pintan con pintura amarilla. Porque lo que se invierte en eso es vertiginoso. En 2014, el que era en ese entonces el procurador de la República y el que era en ese entonces el director de la CAS Radamés Jiménez y Freddy Pérez Gómez respectivamente firmaron un convenio para procurar combatir el robo de estas tapas metálicas en las principales vías de nuestro gran Santo Domingo Santiago y Puerto Plata que en ese momento y todavía a la actualidad son las principales provincias más afectadas de este tipo de robo en nuestro país. Eso fue en el 2014. Seguimos en lo mismo. Lo propio se hizo en el 2004. Ahora se ha hecho. La alcaldesa Carolina Mejía solicita a la Policía Nacional una colaboración para poder prever este tipo de acciones. que en un comunicado emitido por la propia alcaldía dicen que ya en cinco ocasiones ellos han tenido que tapar comprar esas tapas de esos hidrantes y vuelven y se las roban y vuelven y se las roban y vuelven y se las roban. Y en nuestros principales días Lincoln, Churchill, parte de las que acabo de mencionar hay cámaras de vigilancia. Lisando Macarrulla el ministro de presidencia en estos días decía en esta misma semana que están presupuestando todo un circuito de cámaras para los sectores de la ciénaga y de los guandules que también son de los principales barriadas de nuestro país que se ven afectados por este tipo de robos. Además de combatir la delincuencia común la banda que andan en motores y demás también pueden ver y darle seguimiento lo que sea que se haya hecho y lo que sea que hayan firmado o se haya estipulado en esos acuerdos no ha funcionado no está funcionando si siguen haciendo lo mismo no van a llegar a ningún lado si se firma un acuerdo por muy bueno que sea el plan y no se le da el seguimiento adecuado no sirve de nada vamos a seguir en lo mismo no van a pasar 20 años más ni en 20 años todavía vamos a estar hablando de que se siguen robando las tapas de los hidrantes lo que le cuesta para un ciudadano que su vehículo que lo compró con esfuerzo se le explote una goma en una de las principales avenidas que se supone que una de las principales quizá no de las principales pero una de las cosas que el Estado me tiene que garantizar a mí que pagó impuestos en el 2017 se comenzó a construir en República Dominicana tapas de hidrantes de fibra de vidrio lo cual representaba un ahorro significativo porque en comparación al metal pues mucho más valioso y se presume que reduciría los robos de la misma o se anularía los robos de la misma porque como no se puede reciclar o fundir no serían objeto de este robo esta podría ser una solución tanto podría ser una solución que en Puerto Rico y países como Jamaica de los que están más cerquita de nosotros lo han implementado y en República Dominicana seguimos con los palitos con la varita en los hoyos para no comernos los hoyos para no comernos los hoyos esperemos ver algún resultado de esos acuerdos de esas peticiones de esas colaboraciones interinstitucionales entre policía procuraduría alcaldía la CAS esperemos ver los resultados no me digan que firmaron un acuerdo no me digan que tienen un plan queremos ver resultados es una deuda es lo justo es lo mínimo que pueden entregarle a los ciudadanos sobre todo a aquellos que trabajamos tanto y que pagamos tantos impuestos nosotros vamos a una pausa y retornamos en breve aquí en Voz Matutina en Voz Matutina ¡Gracias!